Las sorprendentes coincidencias entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos. Nació en Hushville, Kentucky el 12 de febrero de 1809 y murió asesinado en Washington, D.C. el 15 de abril de 1865. John F. Kennedy fue el presidente número 35 de los Estados Unidos. Nació en Brookline, Massachusetts el 29 de mayo de 1917 y murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. ¿Pero qué coincidencias unieron las vidas de estos dos hombres, quienes murieron con casi 100 años de diferencia? Tanto Lincoln como Kennedy fueron segundos hijos. Ambos, Lincoln y Kennedy, comenzaron su carrera política siendo representantes del Congreso, uno en 1846 y el otro en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860 y Kennedy en 1960. A Lincoln se le atribuye la prohibición de la esclavitud y a Kennedy la prohibición de la discriminación racial. Los dos fueron grandes oradores. Ambos fueron asesinados frente a sus esposas. Ambos recibieron disparos en la parte posterior de sus cabezas. Y ambos murieron un viernes. A Kennedy le dispararon cuando iba en un carro marca Ford Lincoln y a Lincoln en un teatro de nombre Ford. John Walsh Booth, asesino de Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, quien mató a Kennedy, nació en 1939. Walsh y Oswald fueron muertos por vengadores fanáticos. Los vicepresidentes que reemplazaron a Lincoln y a Kennedy eran ambos apellido Johnson. Andrew Johnson, quien nació en 1808. Y Lyndon Johnson, quien nació en 1908. Estos dos vicepresidentes murieron 10 años después de sus predecesores. Las esposas de Lincoln y Kennedy perdieron un bebé mientras vivían en la Casa Blanca. Ambas esposas murieron a los 64 años. La secretaria de Lincoln tenía el nombre de Kennedy y la secretaria de Kennedy el apellido Lincoln. El patrullero John Parker de la Policía de Washington era el encargado de la seguridad de Lincoln. El doctor John Parker integraba el equipo de médicos que atendió al presidente Kennedy el día del asesinato. La historia muchas veces se repite. O tal vez somos nosotros quienes regresamos en busca de alguna misión inconclusa de vidas anteriores. Soy Tatiana Pretel, la espía de historias.